¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si tienes esta chunga, pues ya como prefieras. Vamos a poder aprovechar esta zona para generar los siguientes cubos. ¡Suscríbete! 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 Investiga, investiga. Investiga, investiga. Investiga, investiga. Investiga, investiga. Investiga, investiga. Investiga, investiga. por si acaso. No voy a hacer. No voy a hacer nada. Vale, a tomar por culo. No es bonito, pero funciona. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Solo que, como siempre, a lo mejor sale bien o a lo mejor de repente. ¡Pero, ¿por qué?... ¿Qué es lo que ha empezado a pillar tanta energía de repente? Venga, ¿por qué...? No es nada demasiado. Voy a hablar de la historia. ¡Eh, por qué...! ¿Hay algo que no se ha empezado a pillar tanta energía de repente? ¿Ahora hubo un dolor de discapacidad? ¿Se puede disfrutar de ti? ¿Hay algo que pase para los frutaitos? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.